¿Qué onda los pibes? Tenemos la banda en Punga ahí para hacer la canción de fin de año, wecho. ¿Estamos activos o no estamos activos? Dale, dale, que se prende todo. Pasar la Navidad contigo, taparte cuando te hace frío, solo dame una oportunidad. Dime quién pudiera enamorarse de tus ojos, de tu sonrisa y tus enojos, de ti nada me viene mal. Dime quién pudiera estar contigo para siempre, sin escuchar nunca la gente, que siempre te hablan mal de mí. Me gustan tus celos, tu boca, me encanta si te equivocas, tu piel, tu voz, asombrosa, tu cara, cifra, que rosas. Te gusta cuando te veo caminar, te gusta cuando te empiezo a cantar. Para besarte, tocarte, mimarte, extrañarte, si se pudiera, pasaría una noche entera. Y quisiera despertarme siempre contigo, no quiero ser un presumido, no, pero amor no te va a faltar jamás. Sentía un cañete, yeah, 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 y un surro aplaudiendo. Escúchame, tengo que confesar, que no quiero empezar, este año nuevo sin ti. Por favor, contesta, hoy necesito una respuesta, si sabes lo que me cuesta, quisiera ser solo yo. Quien pudiera enamorarse de tus ojos, de tu sonrisa y tus enojos, de ti nada me viene mal. Quien pudiera pasar la Navidad contigo, taparte cuando te hace frío, de ti nada me viene mal, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.